Bolivia ha logrado un superávit del 26.5% por lo que significa que estos primeros cinco meses del año, en comparación al periodo 2017, se levanta un informe del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. El Instituto Boliviano de Comercio Exterior, IFSE, dio también a conocer que esta recuperación es importante, pues demuestra que en el contexto internacional mejora bastante, lo cual beneficia a Bolivia. El Instituto Boliviano de Comercio Exterior prevé que este año las exportaciones sean superiores a 9 mil millones de dólares, con un crecimiento de más de 10.5%. ¡Gracias!